¿Qué se espera en esta audiencia, abogada? Abogada, ¿cómo se siente? ¿Ya pudo asimilar este incremento en la sentencia? Pues está tranquilo, sabe que es un paso que se tenía que agotar, lamentamos que haya sido contrario el resultado, pero sigue confiando en el equipo legal, contamos con la confianza del señor Héctor Fondani y vamos a seguir trabajando para lo que sea. ¿Ya se han planeado lo del amparo y lo de la apelación? Les comento, la sentencia estamos revisándola muchas veces por parte del equipo, necesitamos confirmar para efectos de que se dio esta orden de la sala novena para esta nueva sentencia y esta lectora de explicación y a partir de ahí ya tomaríamos la decisión para darle información tanto para apelación como para un amparo. Abogada, la otra parte, escuché por ahí un pecho, un poco de los años a 42, ¿se puede apelar por parte de ellos? Por parte de, como ustedes saben es una nueva sentencia, una nueva resolución, todavía viene mucho trabajo chicos, a partir de la sentencia en la sala pueden recurrirla a los contrarios, en caso de estar inconformes, porque recuerden que se asomaron un cierre. ¿Eso puede pasar hoy? No, puede pasar más adelante, de hecho son recursos que se tienen que presentar por, a veces que por cuerda distinta, diferente, pero a lo que venimos hoy es a eso, nada más a lectura y explicación de eso. Como abogada, ¿tomará alguna acción legal para proteger a Dani en todas estas difamaciones que se han surgido en las redes contra Dani? ¿Ella ha hablado al respecto? ¿Usted la va a apoyar? ¿Van a tomar medidas legales al respecto, licenciada? Estamos trabajando, aparentemente todas estas, si ustedes se hagan cuenta, ¿no? De quienes emiten estas declaraciones, faltas de sustento, faltas de veracidad, de parte de mis representados tengo información que ni siquiera la conocen, que ni siquiera tuvieron trato con esa persona. ¿A la supuesta tía? Así es, entonces vamos a tomar medidas, ya lo estamos estudiando en el equipo, y acuérdense que yo estoy a punto de la orden que me brinde el señor Héctor y Dani Parra para actuar y para intervenir. Obviamente no estamos conformes, no estamos nada, no fueron nada gratas esas declaraciones, pero pues tienen pruebas en las presentaciones. ¿Podrían demandar a la tía? ¿La podrían demandar por daño moral? Estamos explicándole a Dani y al señor Héctor todas las acciones que podemos ejercer. Obviamente hay un derecho, existe el delito de difamación, porque si fuera al contrario pues estarían presentando pruebas. O pedir que bajen los videos, licenciana, también porque son las personas, lo llaman monstruo, lo dicen Daniela Trevi. Sí, claro, están muy graves estas afirmaciones, aseveraciones, pero ustedes conocen a Dani, conocen al señor Héctor, nada que nos preocupe, porque pues no está nada demostrado en contra de los dos, lamentablemente el proceso del señor Héctor no ha sido tan favorable, pero bueno, recordemos que teníamos 8 delitos en contra de él, estamos por 3 ahorita, pero con Dani pues de igual manera los invitamos a que ofrezcan las pruebas correspondientes para hacerlo correspondiente. ¿Cuál fue la reacción de Dani al entrante de las declaraciones de la supuesta tía? Pues obviamente tomaron una postura, me la hicieron ver ambos, tanto Dani como el señor Héctor, lo estamos trabajando en equipo, para el efecto de que esto pues no se quede así. ¿El estado de ánimo, Héctor, cómo se encuentra? El día de hoy, tranquilo, lo acabo de pasar a ver hace unas horas, está tranquilo, está tranquilo para escuchar esta resolución, que es la confirmación de lo que ya tuvimos la audiencia pasada, escuchar los 13 años, 10 meses, lamentablemente, el monto de reparación de daño y de multa, pero vamos a... ¿Vendrá Daniela? ¿Está Dani presente? El estado de ánimo de Daniela, después de estas declaraciones de la tía, no las toma en cuenta, ella sabe que está, ahora sí que, pues todos tienen derecho a hablar lo que deseen, pero pues con pruebas y todo lo que les ha referido esta defensa por parte de... ¿Daniela estará a la sesión? ¿Este fin de semana otra vez un vasero, hay otro vasero? Ah, no lo sé, ahorita lo confirmamos con ella. Gracias. Es perfecto, tuvimos noticias que ya no trascendió y que no avanzaron. ¿Pero fue gracias a las demandas que ustedes hicieron para que se decidieran? Fue gracias a que ellos mismos exhibieron los videos, que son las pruebas que estaban en el proceso y con todo respeto pues ya no tendrían material para exhibir en un documental. Oiga abogada, quedó pendiente, yo recuerdo en aquella, en la audiencia pasada, el tema de que si ustedes también ejercerían acción por estas pruebas que se filtraron, estas pruebas que se filtraron antes de tiempo, ¿ustedes van también a ejercer algo por eso? Ya llegamos a una conclusión de parte del equipo legal y con Héctor y con Dani, literal y jurídicamente hablando no nos afecta, no nos preocupa porque lo que se ve en los videos no es más que una convivencia sana, familiar, de respeto, no hay nada de lo que refiere la contraparte en esos videos y qué bueno que los exhibieron de parte de ellos porque nosotros no teníamos derecho a vulnerar ni a enfrentar el proceso legal del señor Héctor, ni mucho menos las pruebas, ni mucho menos exigir una mejor prueba. ¿O sea que no hubo demanda por parte de ustedes? No nos afecta, no nos preocupa que no haga que se vea lastimado y afectado, entendemos que para unos medios quieren que los sigan transmitiendo de cierta manera, pero no para nosotros. Y se comentaba también, abogada, que esas pruebas, haberlas filtrado, pues les jugó en contra a la contraparte del señor Parra, ¿es esto verdad? Pues ustedes vean las opiniones, realmente lo que se ve y es lo que nosotros alegamos desde un principio como defensa, que las pruebas estaban fuera de contexto y que no era de ninguna manera como lo querían hacer ver, como un abusador sexual, como un corruptor de menores, las pruebas están en el público, cada quien que saque sus conclusiones. Jurídicamente hablando, no nos preocupa, más que las exhibieron antes de que concluyera esta instancia contra el señor E. ¿Podrían considerar que las declaraciones de la supuesta día serían fabricadas? Pues más bien sin fundamentos, sin sustento, yo las he escuchado y pareciera que son de oídas, ¿por qué? Porque no exigen ninguna prueba. Nosotros en lo jurídico sabemos que trabajamos con documentos, con datos de prueba, con medios de prueba y aún así los que están en el público, a la luz pública, consideramos que no son con el contexto que hicieron. Oiga, y así como la tía vociferó así en contra de Dani y de Héctor Parra, también salió a la luz un primo o un familiar, no tengo el dato correcto, se me olvidó, disculpe. Dispensa. Exacto, de la familia Hoffman, primo, donde él acepta que en esa familia pues existe también unos antecedentes de este delito. Es por eso que ya contábamos con ella. ¿Ustedes ya sabían? Ya sabríamos que ya se vea referido en su momento, porque pues esto no es nuevo, esto viene de hace muchos años, pero en su momento pues ustedes saquen sus propias conclusiones y la propia familia está hablando, es que pues algo está pasando. ¿A él se le llamó como un estímodio en su momento? A Spensia se le llamó en su momento como un estímodio. No, porque estamos hablando de cuestiones diferentes, entonces son perpetradores diferentes, que en su momento pues ellos sabrían por qué denunciaron o por qué no denunciaron. En este caso nosotros como representación y defensa del señor Héctor Parra, sostenemos, confirmamos que el señor Héctor Parra es inocente y vamos a agotar todas las licencias hasta demostrarlo. ¿Y ha publicado con Dani y con Héctor acerca también de las declaraciones de Spenser? No, no he comentado ese tema al final con Dani, pero en cuanto podamos reunirnos lo comentamos con mucho gusto. Es correcto, todos eran bienvenidos a proceso, a juicio, y ustedes en su momento no vieron ni a la tía, no vieron ni a nadie más que se agregara, y a veces todas son argucias y comentarios personales. ¿Se realizaron alguna prueba como testigo? No, no sabíamos que estaba ni siquiera, y por lo mismo se quedan eso nada más, meras manifestaciones y fundamentos y pruebas. ¿Se realizarán alguna prueba para demostrar que Dani no sufre de síndrome de Estocolmo? Ella, recuerden que está en terapia desde hace muchos años, ella lo ha manifestado, lo ha referido, todo el apoyo que refiere que necesite se llevará con mucho gusto, tanto en lo jurídico, como en lo psicológico, psiquiátrico, porque para eso están las instancias, entonces estamos acorriendo a la ley directa, y de igual manera, si ella no hay alguna solución, gracias a vos, gracias a vos, gracias a vos. Licenciada, una pregunta, ¿realmente ustedes toman en cuenta toda esta información que sale en las redes, que la gente investiga? ¿Usted le funciona esto para tomar en cuenta, investigar? Si ustedes no los vieron con nosotros en juicio, no son tomados en juicio, no tuvimos al menos año y medio de juicio, ustedes fueron testigos, estuvimos viniendo al menos a más de otra audiencia, desaudiencia, todos los que nos acompañaron, y nadie levantó la mano para acudir a juicio, ya sea a favor o en contra, entonces se quedan como eso, como opiniones personales, sin fundamentos, y los que están atacando a Dani y al señor Héctor Parra, según esa razón de ser, pues lo lamento. Quienes han hablado a su favor son personas que los conocen, incluso desde antes de que nacieran las niñas, Dani y la víctima, y a Héctor de toda la vida de su labor profesional como actor. Entonces, en ningún momento levantaron la mano para venir a juicio, vámonos a abocar a lo que realmente ha acontecido. Que podrían ser convocados. Hace unas semanas, abogada, que una exnovia o supuesta exnovia, Héctor Parra, habló en un caso de YouTube, y ahí dijo también que... No la vemos en juicio, ¿cierto? No la vemos en juicio. Vamos a pegarnos a lo que hay en juicio, incluso ustedes lo saben, habiendo estado en juicio, tenemos una prueba criminológica de parte de una experta, de parte de un neurocientífico de psicología, y aún así no fueron debidamente valoradas y tomadas en cuenta para la inocencia del señor. ¿En la apelación de exigirán que se tomen en cuenta? A acercarse. Se pidieron, de hecho, regresaron la instrucción al juez para efectos nada más de la sentencia, pero en cuanto a la valoración de pruebas, pues consideramos que sigue siendo una opinión, sí, de una sala, de la novena, pero también todas las opiniones y todas las instancias pueden ser recurribles, y en ese momento lo vamos a analizar. Entonces invita a estas personas a que, pues, si quieren apoyar, que realmente lo hagan legalmente y no a través de las redes. Lo hubieran hecho a su tiempo, tuvimos dos años, algo se ordene en su momento, una reposición, pues bienvenidos, ¿no? Pero obviamente tendrían que sustentar su nicho también. Ok, gracias. 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 Gracias.